Bien. 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 Bueno. Bien. 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 y de esta pared que ella es al... Una sola sube para leyerme Pero cuando me despega, me perderás para siempre Si veo en tu cuerpo, sabrás que veo mucho que me duele este dolor Encuentrarás un abrazo de sabor, de las circunstancias de amor Pero si veo en tu cuerpo, sabrás que son grandes sueños Pero cuando me despega, me derrobo, sabrás que son grandes sueños Encuentrarás un abrazo de sabor, de las circunstancias de amor Pero cuando me despega, me despega, me despega Pero cuando me despega, me despega Pero cuando me despega, me despega